Música Hola chicos chicas chiques, bienvenidos de nuevo al Erex Collection En esta ocasión vamos a revisar estas hermosas muñecas Pero antes recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, comentar, compartir Dejar su like si les gustó el video y seguirme en todas mis redes sociales Y pues bueno, por fin nos llegaron estas diosas, estas faraonas Me encantan, están preciosas Ya las deseaba, ya moría porque nos llegaran Nos llegaron apenas hace unos días No tiene mucho, creo que tiene dos días que me llegaron más o menos O tres aproximadamente Y pues estoy súper súper feliz Ya se habían tardado, me puso que he demorado en aduanas Estuvieran así como dos, tres días Atoradas en aduanas Pero pues ya, ya por fin Y pues la verdad me encantaron Las cajas, la caja está increíble Este, me llegaron en Shipper Box Así que si ustedes las pidieron Me imagino que también les van a llegar en Shipper Box Y es que todavía no les llegan Y bueno, pues si ya les llegaron Cuéntenos ustedes que tal las vieron Pero yo por lo menos para mí Están divinas Sí siento que están muy sencillas Pasan como una Monster High normal O sea, como No se ven muy colector Pero están muy lindas Están hermosas Digo, tomando en cuenta Los precios que ahora tienen las muñecas Estas muñecas en una línea básica de antes Pues yo creo que hubieran costado unos ¿Qué serán? 850 pesos juntas Más o menos Tomando los costos de antes Que es verdad Porque pues todo ha subido Pues ha habido inflación Y todo eso Eso nos ha afectado En los costos de las muñecas ¿Verdad? Pero bueno A mí me encantaron Están geniales La caja está divina Digo, ya se las mostré Por detrás Y todo Y ahora sí Vamos a revisar a las muñecas Para ver que tal están Así que Vamos a sacarlas Regresamos Y regresamos Chicos Y veanlas Están divinas Están preciosas Me súper Súper Encantaron Vean El genial Esculpido De los zapatos La verdad Están muy Muy lindas Si se merecen Un 10 La verdad Porque me Súper fascinaron Lo único que no me gustó Mucho es Los vestidos Que están muy simples Y pues En Clio No me gustó esto Siento que Como que no va No sé No No me agrada Del todo Esa capita O bueno Esa sobre falda No sé Está Está rara No me agrada Pero Nefera Sí me gustó Muchísimo más Porque trae una capa En la parte de atrás De tool Vean Bueno De vendas Bueno Aquí agarré algo De cabello Pero aquí se ven Las vendas Que hace que se vea Como que más Más tupida La muñeca Más linda Me gusta Me agrada Están Hermosísimas La verdad Me gustaron Las dos Los detalles De las coronas Las vendas De collares Y eso Están muy padres Siento que Algo que hubiera Levantado mucho A estas muñecas Es Una falda De tool Negra En ambas Con las vendas Colgando Con tiritas De vendas Colgando Así como la Clio De Es Ghost Rules Creo que es Así más o menos Y a lo mejor La falda de tool No completa Así todas Sino a lo mejor Con apertura Para que se puedan Ver los zapatos Que están muy padres Pero siento Que eso las hubiera Elevado mucho Y no hubiera Incrementado tanto El costo Porque pues es tool Y pues es barato Entonces Creo que eso Hubiera estado Padre Posiblemente Yo les haga Esa modificación Ya lo veremos Voy a imprimir En tool blanco Las venditas Y comprar Tool negro Para hacerles Las faldas Y siento Que eso Las celebraría Mucho Ustedes Que opinan También lo creen O no Y pues bueno Esto sería Todo Chicos La verdad Están preciosas Están divinas Si valen la pena Yo las compré Con descuento Salió en 1400 Creo que el precio Normal es 1800 Más o menos Vale la pena Con el descuento Porque ya en 1800 Es como que Ay están muy caras Que de hecho Pues me hubiera esperado Otro descuento Para ver si bajaban más Pero también me entró La cosquillita De que tal Si no bajan Que tal Si se agotan Dije entonces No Ya de una vez Ya de una vez Pero pues A mi Si me gustaron Están divinas Nefera es preciosa O sea Nefera es Es una diosa Está genial Y Cleo también Me encantó No me gusta Que la saquen Tanto con el cabello Corto Pero pues En la G1 Creo que es como Que el distintivo Más de Cleo En las muñecas Porque siempre Sacan ediciones Con cabello corto De Cleo Pero con cabello largo Creo que hubiera estado Más reinota Es que tan solo Vean el cabellote De Nefera Le llega casi Hasta los pies Más bien Si le llega Justo al talón Vean Le llega al talón El cabello O sea Si hubiera llegado Más abajo Hubiera estado Aún más increíble La muñeca Pero Cleo Si no le querían Hacer el cabello Tan largo Se hubieran dejado Por lo menos Por aquí A la cadera Y hubiera estado Padre Pero bueno Ya saben Que a Cleo Pues le hacen Estos diseños De cortes De cabellito Pero me encantan Y bueno chicos Espero les haya gustado Este video Espero les hayan gustado Estas muñecas Y pues comenten Que les pareció Si es que ya las tienen Y si no Pues Díganme Si las piensan comprar Me despido Me despido Traen su certificado Esto es de Es de cartón De papel más grueso Como tipo Como tipo cartulina Pues trae sus manos Pues trae sus manos Que son así Con los deditos Lisos Y son un poco Más grandes Las manos A comparación De las muñecas Normales Y a esta le pusieron Manos de clothing Que la verdad Se ven muy chiquitas Para la muñeca Pero bueno Ya después Le conseguiremos Unas manitas Y ahora si me despido Espero les hayan gustado Estas muñecas Y nos vemos En el siguiente videito Chao